El Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias, Senadora. Quiero iniciar saludando a todas y todos ustedes, agradeciendo al Senador Miguel Barbosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, a saludar, por supuesto, la presencia del presidente nacional del PRD, saludar la presencia del ingeniero Cárdenas y de los diferentes dirigentes nacionales del partido que se encuentran en esta sesión, en esta importante reunión plenaria. Yo debo reconocer todo el trabajo que ha realizado este grupo en el Senado de la República. Han sido muchas las tareas y muchos los debates en los que se ha dejado clara una posición, una posición que apunta en muchos de los casos a ideas innovadoras, a ideas de avanzada, a planteamientos que sirven de punta de lanza y, por supuesto, en otros, a mostrar una clara oposición a lo que se busca o a lo que se pretende. Creo que el resultado es muy alentador, creo que el resultado del grupo nos debe llenar en el ejercicio de gobierno de mucho aliento, de mucha esperanza por lo que viene, especialmente porque desde el gobierno de la Ciudad de México se hizo un planteamiento, se inició una lucha que aquí encontró eco y que encontró un eco muy importante, que es la recuperación del salario mínimo. Desde el gobierno de la Ciudad de México, un primero de mayo, hicimos la reflexión necesaria para que dejara de ser cimiento falso de una economía superficial toda una base de hombres y mujeres, trabajadores, trabajadoras, que reciben el salario mínimo y que es un soporte real de más de 7 millones de personas. Todos los argumentos salieron a relucir, las propias fuerzas sindicales en contra de que se aumentara el salario mínimo. Verdaderamente extraña la reacción o quizá en una parte pues totalmente esperada. Pero desde la idea del progresismo y desde la idea del impulso de lo que se requiere por quienes más lo necesitan, se dio esa batalla, me parece que el diálogo que se conformó acá en el Senado de la República fue muy importante, fue fundamental para que esto avanzara. Hoy es una realidad la desindización del salario mínimo, hoy se rompe con ese lastre, hoy esta fuerza que impulsó y que me parece que además debe de ser algo que abrace y que siga abrazando el PRD, este impulso del salario mínimo, porque no está terminada la tarea todavía. Todavía falta transformar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que verdaderamente sea un órgano profesional, para que verdaderamente se analice y no necesariamente en los tiempos de las negociaciones que contaminan precisamente el mandato constitucional. Yo, desde el Gobierno de la Ciudad de México, seguiremos alzando la voz en ese tenor sobre esa materia, pero quiero reconocer obviamente a todas las senadoras y senadores de este grupo parlamentario por su impulso, por su apoyo a que se consiguiera este avance sustancial en las diferentes tareas para recuperar el salario mínimo en nuestro país. Que ha quedado claro y ha quedado demostrado, es un impulso y es un motor para generar inversión, que es un motor para generar productividad, que en todos los países de América Latina donde se ha dado este incremento, en todos ha habido cifras positivas. Que los ejercicios que se han hecho en nuestro país de compactación de zonas económicas nunca ha tenido un efecto negativo el aumentar el salario y generar una mejor redistribución de la riqueza. En el mismo sentido, agradecer al grupo parlamentario, agradecer a su coordinador y a sus integrantes por el apoyo que se dio a la propuesta de reforma política de la Ciudad de México. Una tarea que muchos y muchas pensaron que no iba a resultar, que una vez más se iba a quedar solo en los buenos deseos. Parece que aquí ha generado un clima de participación integral y de diálogo que finalmente en lo que ustedes debatieron y en lo que ustedes consideraron, pues se obtuvo un producto final. Un producto final que fue esta reforma que después se discutió también en la Cámara de Diputados y que ahora nos lleva a un ejercicio muy importante, a una fundación de la Ciudad de México política a poder dejar claros los logros que han tenido los gobiernos de la izquierda en la Ciudad de México a poder reafirmar esos derechos que los ha abrazado ya la ciudadanía. A nosotros nos preguntan si habrá algún riesgo. Bueno, pues por supuesto que siempre hay debate y siempre hay posibilidad de hacer planteamientos, pero me parece que lo que ha ganado ya la ciudad difícilmente se le puede arrancar a la ciudadanía. No sería solamente una tarea política, sino sería despojar a la ciudad de lo que ha venido ganando a lo largo de mucho tiempo. Entonces, será un ejercicio único, será un ejercicio muy importante de convocatoria amplia. El jefe de gobierno tiene primero la tarea de construir este documento que servirá para la discusión del constituyente, de los hombres y mujeres que integren ese constituyente. Y en esta conformación estaremos haciendo una convocatoria también a un grupo de hombres y mujeres que les interesa la Ciudad de México, que conoce la Ciudad de México, porque de ninguna manera quiero yo que sea un documento que salga de mi oficina, sino quiero que sea un documento que incluya el pensamiento de todos los que son actores acá en la Ciudad de México y estaremos presentándolo a ustedes en su momento. Sé que aquí viene una tarea también muy importante porque ustedes deberán de elegir a quiénes irán a formar parte del constituyente y quiénes irán a ser la defensa de los intereses de la ciudad en esta construcción de su constitución. Yo no quiero concluir sin antes señalar algunos puntos que me interesan muchísimo, que me interesan mucho y que son muy, muy relevantes, creo yo, para la tarea que estamos desempeñando los diferentes estados, los diferentes gobiernos. Uno es si la fracción del PRD pudiera retomar este planteamiento que ya hemos hecho en algunos foros y que tiene que ver con el trabajo de la parte general del Código Penal. ¿A qué me refiero? Hoy tenemos un Código de Procedimientos Penales único, nacional, pero tenemos códigos penales en todas las entidades. Y entiendo, porque la práctica penal así lo impone, que la parte de los delitos es algo muy particular en cada entidad. Hay entidades que protegen con el Código Penal la siembra de café, hay entidades que protegen de manera muy puntual todo lo que tiene que ver con la tierra, con la siembra, y así se va forjando este mosaico. Pero hay una parte general en el Código Penal que hoy está dejando un hueco de impunidad. Todos, absolutamente todos los estados debiéramos estar trabajando, y por supuesto la federación, con las mismas reglas de autoría y participación, con las mismas reglas de tentativa, con los mismos catálogos de penas, con las mismas tareas para el concurso de delitos. Es decir, con todo lo que sí puede estar homologado y que no genera ningún problema. Porque lo que sí se genera es que si en una entidad se sanciona la tentativa y en otra entidad no, simplemente con pasar de una a otra el delito puede quedar en la impunidad. O se pueden tener diferencias que después, al revisar la legalidad, los tribunales federales, pues los lleven a la exoneración. Así que yo creo que esto que lo hemos planteado ya en algunos foros, pudiera ser una materia de trabajo que es rápida y que le va a dar un instrumento muy importante a nuestro país. Créanme que va a ser algo bien importante. Y paralelo a ello, o aunado a ello, todo lo que tiene que ver con la ejecución de penas. La ejecución de penas también debiera estar homologada porque hoy, esto es de actualidad, hoy se están dejando en libertad a secuestradores porque hay leyes que no están armonizadas, porque una disposición local señala que sí se permite la libertad anticipada y porque otra señala que no. Y en el principio de lo más favorable para el reo, hay una salida inmediata en libertad para los delitos de mayor impacto social. Entonces, me parece que ahí pudiéramos dar un avance sustancial. El otro punto es reiterarles atentamente el asunto de las armas, el poder trabajar para que no estén las armas de manera tan laxa y tan sencilla en, yo diría en el país, obviamente, porque esto será una ley federal, pero la experiencia en la Ciudad de México, hoy en mi reporte de novedades, tenemos dos lesionados por arma de fuego que fueron en riña y que obviamente, pues uno lo traía en su coche, el otro lo iba llevando en una motocicleta y cuando la policía detiene a alguno de estos casos, de inmediato alcanzan caución, más tardamos en ponerlos a disposición en que están libres. Y estos son los casos que nos están dando cifra y que en el mejor de los escenarios son lesiones, pero pueden llegar a homicidios. El otro punto sería solicitar a ustedes que en el momento que sea oportuno iniciar el debate de la marihuana medicinal, una iniciativa que se puso en las manos del PRD, que está siendo analizada en la Cámara de Diputados y que seguramente llegará hasta acá. El planteamiento que estamos haciendo no tiene nada de complejo y no tiene nada de un cambio mayor, es simple y sencillamente modificar un artículo para después modificar en otro la clasificación de esta sustancia. Es decir, es una reforma de dos artículos y que se refiere a productos que hoy están probados en el mundo y se refiere a medicamentos que hoy pueden cambiar la calidad de vida de las personas. Hay muchos casos que se han analizado, hay muchos protocolos que se han estado impulsando. Esta iniciativa la presentamos conjuntamente con el doctor De La Fuente y está respaldada por el seminario de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también hay varios de estos protocolos de investigación. Y yo creo que lejos del otro debate, que sé que va a tardar mucho y que puede llevar muchas horas, esto puede traer un avance sustancial, lo tiene el PRD para poder impulsarlo y puede ser un paso muy importante en la salud pública, porque uno de los ejemplos que nos ponían es de la niña que deben conocer ustedes, que tenía más de 400 convulsiones por día y ha mejorado en su calidad de vida, ahora ya come, ya duerme y tiene un descenso en estas convulsiones o una eliminación cercana al 60%. Entonces, está aprobado y yo creo que pudiéramos dar el paso, porque lo que está sucediendo hoy en nuestro país es que cuando nos vemos con esta necesidad de un familiar cercano, por cualquier medio se consigue el medicamento. Y hay casos hoy en el país de personas que lo tienen que traer de contrabando, esa es la realidad, esa es la realidad que estamos viviendo. Y ya nada más dejar para ustedes como comentario que estamos trabajando muy bien con el médico en tu casa, que el día de ayer se sumó el estado de Tlaxcala, que esta es una propuesta que surge del gobierno de la Ciudad de México, que surge con este ánimo que hemos venido trabajando y platicando con ustedes. Hay ya cuando menos otros cuatro estados que se van a sumar a esta tarea de médico en tu casa, y tenemos tres o cuatro países también que están observando esta política pública en el contacto de la salud de las personas. Yo no me quisiera extender más, sé que habrá más personas que tienen que hacer uso de la palabra, pero quiero reiterar mi gratitud como jefe de gobierno de la Ciudad de México a todos los integrantes del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, hombres y mujeres que han contribuido para que muchas de estas tareas que estaban solamente en los planes, en los planteamientos, hoy son realidad en nuestro país y en nuestra capital. Muchísimas gracias, muy amables, gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.